Por lo que veo, cada año que pasa, la gente está tomando más conciencia de los movimientos y la gente que se ha quedado, pues se ha recogido en lo que son los asuntos religiosos. De manera que veo que nuestro pueblo avanza en cuanto al comportamiento ciudadano. Correcto. Usted como la persona más informada, vamos a decir así, la máxima autoridad, ¿no ha tenido usted información de que ha pasado algún tipo de hecho lamentable? Gracias a Dios, hasta estos momentos no tenemos en lo que es de ayer para acá, que es realmente cuando comienza la Semana Santa y el movimiento, el flujo de la gente. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha pasado gran cosa que se pueda decir lamentable. ¿Pon un mensaje a la población, a su provincia? Le pedimos a nuestros conciudadanos que se mantengan en esa actitud de recogimiento. Los que han salido, donde quiera que estén, que recuerden que estamos en el asuelto de Semana Santa y que debemos mostrar tranquilidad, debemos mostrar apego a nuestra costumbre, a las cosas de nuestro Señor Jesús y a los que están aquí, que sigamos así, sumergidos con la familia, con los asuntos religiosos. Gracias. Gracias. Gracias.